¿Cómo advertir cuando ella miente? Te hace creer que pasó lo que no pasó. ¿De eso vamos a hablar? Sí, también. Chicos, atentos, porque es una elección para todos nosotros. Primero vamos a empezar con el contexto general de que es un orgasmo. Es fundamental. Porque mucha gente no lo sabe describir. Es una compleja experiencia psicofísica en donde interviene toda la persona. Por supuesto la psiquis y el cuerpo intervienen. Y es una descarga de la tensión muscular, entre otras cosas. De hecho, orgasmo significa liberación, descarga. Dura segundos, es variable el tiempo de duración, pero generalmente segundos. Y corresponde, según Mastery Johnson, a la segunda etapa, digamos, la etapa que sigue a la meseta. Y según Kaplan es la tercera etapa de la respuesta sexual humana. Los animales supuestamente no tienen, otros animales no. Se calcula que no tienen orgasmo. Tienen excitación, pero no orgasmo. La única animal, hembra, que tiene orgasmos es la mujer. Kaplan decía, de la década del 70, que generalmente, y no ha variado mucho, un 6% de las mujeres nunca tienen orgasmo, un 10% siempre lo tiene, y un 84% depende de la excitación, del estímulo, que no siempre es adecuado. Un día vamos a tener que hablar de eso, claramente. Muy bien, ¿qué se produce básicamente en todo el cuerpo? Primero, contracciones musculares de distinto tipo, espasmos, gritos, muchas veces involuntarios, risas, llanto, pero sobre todo la contracción, la contracción muscular de todo el cuerpo, que también interviene en la vagina. Se puede, por ejemplo, entre otras cosas, observar que la vagina se contrae aproximadamente de 10 a 15 veces. Pero eso se puede simular también. Se puede, eso también. Y el ejercicio de quejel que todo el mundo hace, se puede controlar. Hay que estar muy atento a eso también. A ver, las mujeres todas contraigan los genitales. Tú también. ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Se puede, claro. Es el ejercicio de quejel, claro. Todo el mundo lo puede hacer. Claro, el quejel habitualmente que se indica en varias mujeres. En todas lo tendremos que hacer y todos también lo tendrán que hacer. ¿Por qué? ¿Generan beneficios? Es bueno para el incontrol de fílteres el día de mañana cuando seamos adultos mayores. Y también porque intensifica supuestamente el organismo. Ah, mirá. Bueno, las contracciones musculares de todo el cuerpo, las contracciones vaginales. Además, en las mujeres jóvenes, y de acuerdo a la piel se puede ver el rubor, ¿no? Se pone colorada, según dicen. Ah, mirá. Sí. Aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria, no siempre. Este, y además, hay, todo esto se puede fingir. Hasta ahí todas cosas fingibles. Sí. Sí, porque la relajación o la contracción, digo, también se finge. Se puede hacer conscientemente. Exactamente. Todo se finge. ¿Qué es aquello que una mujer no puede fingir? Bueno, hay un signo que en medicina llamamos patognomónico, ¿no? Es bueno. Es decir, es el signo que en realidad todos nos podemos dar cuenta que alguien no finge o que no tuvo un orgasmo. En la etapa de excitación, la areola, que es la zona que rodea el pezón, está lisa generalmente antes. Pero en la excitación se arruga, es por la contracción del músculo mamilar. Y el pezón se directa. Si la mujer no tiene orgasmos, esto sigue igual. Si la mujer tuvo el orgasmo, nuevamente a los segundos vuelve a su situación normal. Con lo cual, es un signo que pocos reconocen. Porque en general los hombres afirman que conocen y saben cuando la mujer tiene orgasmos. Anotá. El pezón se contrae y la areola se arruga. Eso es durante la etapa de excitación. Y luego, de unos segundos, la etapa del orgasmo nuevamente vuelve a alisarse y la mama queda igual que antes. Y eso no se puede controlar, obviamente. Eso no se puede manejar conscientemente. Es totalmente involuntario. A ver, las contracciones pueden ser involuntarias. Todas las contracciones, todo es involuntario en la medida que nos finjamos. Claro, obvio. Meg Ryan, que ustedes pasaron hoy cuando Hardy conoció a Sally. Cuando él le dice exactamente, esa es la película. Acá. Que él se da cuenta cuando ella finge y ella hace una escena muy interesante, excelente actriz. Sí. Donde ella le hace una escena en pleno restaurante de lo que es un orgasmo. Ahí la vemos gritando y realmente parece un orgasmo. Hasta que una señora le dice, yo quiero tomar algo, lo que está tomando esa señorita. ¿Sí? Y sin embargo, se puede fingir. Y sigue lo más campante. Y sigue campante. O sea, todo se puede fingir, excepto la mamá. Excepto ese detalle del pezón. Sí. Perdón las mujeres, pero me parece que nadie debe fingir. Chicas, se acaba de caer la careta. No siempre se dan. Tú, señora, que lo tuviste durante unos cuantos años a tu pareja engañándole con que todo transcurría. Atenta ahora. Atenta. Porque él está escuchando esto y sabe de este pequeño detalle. Ahora, evidentemente cuando una mujer no concibe tener orgasmos, algo falla. Algo falla. Algo falla. ¿En ella o en el vínculo? Sí. No, no solo en ella o en el vínculo. A veces está la forma de estimulación que desconocen. Por ejemplo. En el vínculo, claro, con su pareja, en el encuentro sexual. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, una cosa que es frecuente es que vengan al consultorio diciendo, no tengo orgasmos por penetración y sí por estímulo de clítoris. No importa por lo que sea. Pero además, en definitiva, la vagina no tiene receptores sensitivos. Solamente en el nitroito. El resto de la vagina solo tiene receptores del dolor. El que tiene miles de terminales nerviosas es el clítoris. Y está para eso. Claro. Está para eso. Justamente para el placer. Por tanto, es importante estimular sin la excitación, sin la estimulación del clítoris, tanto sea por cunilingus o clitorización, no es posible llegar casi al orgasmo. ¿Y qué pasa cuando las mujeres dicen, yo llegué al orgasmo por penetración? Lo que vemos del clítoris es solamente una porción chiquitita. Por dentro del clítoris se dividen dos ramas que rodean a la vagina. O sea que cuando el coito se da y la mujer afirma que tiene orgasmo por penetración, es porque indirectamente, a través de las paredes vaginales, se está estimulando el clítoris. Tomá. Ahí lo tenés clarito. Perfecto. Si hay una fila de mujeres ahora esperándote afuera, te aconsejo que salgas por la puerta del garage, ahí los efectos de no tener inconvenientes. Sí, pero Fede, es mejor explicar, ¿no? Y ser honesto. Y ser honesto. Porque la comunicación en la pareja es importante para que luego se puedan hablar las cosas y ver de qué forma solucionarlas. Ni qué hablar. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Nos has dado tu servicio. Por favor. Extraordinable. Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, Magdalena Jovanova, con mucha claridad, hablando de temas que nos interesan a todos.